Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo se hace de fábrica desde el motor Cowbree Tutuki X97 Pro. Para eso hay que apagar el dispositivo y luego hay que mantener presionados el botón de encendido y subir el volumen al mismo tiempo. Así accedemos al modo Boot. Esperamos entonces hasta que el dispositivo entre en el modo, luego suelta los botones. Bueno, ahora, y para navegar en el modo Boot usamos el botón para subir el volumen, confirmamos con el botón Bajar el volumen. De estas opciones elegimos obviamente Recovery Mode la primera y confirmamos Bajar el volumen y el dispositivo así entra en el modo Recovery. Y ya estamos en el modo Recovery y lo pone aquí arriba, Android Recovery. Para navegar en este modo usamos los botones Subir y Bajar el volumen, confirmamos con el botón de encendido. Bueno, de estas opciones para borrar todos los datos elegimos Wipe Data Factory Reset, esta opción, confirmamos y luego elegimos la segunda opción Factory Data Reset para confirmar. Esperamos un poquito. Bueno, y después de eso elegimos la primera, Reboot System Now, entonces pulsamos el botón de encendido y esperamos. Y como ves, el proceso de reestación de completo ya se ha finalizado. Muchísimas gracias por ver el video. Dejame tu comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego.